Bueno, realmente me encantó todo el curso, o sea, porque hablamos mucho de la cuestión de la felicidad, el equilibrio, el bienestar, no solo profesional, sino familiar, en todos los aspectos de tu vida, yo creo que está muy completo, cubre muchas cosas que realmente son muy importantes y que te ayudan de forma individual, de forma personal y de la forma en la que te proyectas con todas las personas que están a tu alrededor, entonces para el trabajo es fundamental este tipo de curso. Una bonita plática, una experiencia bastante agradable, temas que a veces olvidamos, nos enfocamos en números, números y dejamos de lado la parte personal. Me gustó mucho el curso, sobre todo la felicidad, que uno puede llegar a lograr y a veces no lo dimensiona, o sea, a lo mejor lo tienes ahí enfrente, pero no te das cuenta de cuán feliz puede ser tanto en tu trabajo como en tu vida personal. Yo creo que esto me ha ayudado, o más bien me ha ayudado para a partir de ahora ver las cosas de otra manera para buscar esa felicidad que sí existe, detrás de todo el trabajo. Bueno, yo creo que mi tema favorito fue la cuestión de la pirámide, lo que necesita el ser humano para estar bien y en equilibrio, que es cuidar su alimentación, la cuestión del descanso que es tan importante, la cuestión de, pues obviamente del trabajo, de todo lo que el ser humano tiene que hacer para estar tranquilo, en equilibrio, para que rinda y sea productivo dentro del trabajo. Bueno, pues mira, de entrada el tema es súper interesante, ¿no? O sea, escuchas el tema de cómo ser feliz en el trabajo y eso te engancha. Entonces la plática, la forma en que Arturo te lleva del tema es genial, o sea, se me hizo sumamente extraordinario y el tema de la felicidad en sí. El saber que, ¿cuáles son los puntos importantes o estratégicos para poder este, ser feliz en el trabajo? Pues el saber escuchar a los colaboradores, me remarca mucho que es algo muy importante. Pues la experiencia que nos llevamos en el aprendizaje, muy bueno y sobre todo para replicarlo con mis colaboradores. Me llevo muchas cosas, me llevo sobre todo, este, la forma de hacer las cosas con felicidad, con amor, sí, con pasión y entrega al trabajo, porque muchas veces no debemos de verlo netamente como un trabajo, así como una obligación, sino algo para, como dicen mucho, ¿no?, por amor al arte, hacer muchas cosas. Claro, siempre, algo de por medio que siempre buscamos nosotros la remuneración, este, pues económica, pero sobre todo es tu trabajo cómo lo haces, la actitud de cómo hacer las cosas de manera positiva. Nosotros poner en nuestra balanza lo que nos importa y el hecho de ir alimentando eso que nos rodea y que nos hace ser lo que somos. En mi empresa, sobre todo, yo tengo colaboradores a cargo, entonces yo empiezo, yo pretendo también con ellos trabajar esa parte, ¿para qué?, para que también lo motive y les haga ver también el chill de alguna manera, que las cosas se pueden hacer con amor, con pasión, para ser felices y no verlo como algo rutinario, algo diferente, y contribuir con la empresa, ¿de qué forma? Bueno, que formar más personas exitosas. Cada día es más común encontrarnos con personas que trabajan y les pesa su trabajo, que no disfrutan lo que hacen, que realizan las actividades de alguna manera porque se les solicita, no porque realmente ellos tengan las ganas de hacerlo. Entonces, el hecho de tratar de que todos hoy día seamos más felices y disfrutemos más lo que hacemos, pues yo creo que significa o va a conllevar a que seamos más productivos. Por supuesto, no solo a otras personas, sino yo creo que a otras empresas, a otros negocios, que también les serviría de muchísimo para motivar a su persona. La forma en que Apuro te lleva de este tema hace la diferencia. El tema es muy interesante y creo que hoy día la gran mayoría de las empresas necesitamos hacer que nuestra gente sea altamente productiva, disfrutando de lo que hacen. ¡Suscríbete al canal!